Muy buenas noches, vamos a comenzar un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Walking Dead. Estamos ya en el quinto capítulo de la primera temporada, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cómo se desarrolla el tema, porque pinta muy mal. Hay que decir que el juego, pues bueno, pues estamos ya, yo creo que en la recta final. Ya os comenté lo de el extra que hay de los 400 días juntos, ¿de acuerdo? Bueno, pues este, que como veis aquí, es un episodio especial de 400 días. No sé de qué irá, ¿vale? Pero bueno, hay que dejarlo al final porque mucho me temo que descifra mucho de los otros cinco capítulos anteriores. Así que no sé de qué irá, pero bueno, supongo más o menos, me imagino de lo que irá. Bien, pues estamos en el vídeo de los cinco, tiempos a gota. Vamos a ver, vamos en rescate de Clementine. Hemos perdido a Kenny, Kenny ha muerto. Una pérdida, pues la verdad que es bastante sorprendente, porque yo pensaba que... No sé, que él iba a perdurar un poco más. Vamos a ver, ahí estamos. Lo dejamos aquí, que tienen que subir por este cartel. Esta viga de hierro que comunica los dos de estos. Los dos edificios, vamos a ver. Bien. Maccabee, Maccabee, Cable, Maccabee. Ya casi, es un cruce fácil, bueno. Ya veremos, ya veremos, porque esto seguro que hay alguna sorpresilla aquí. ¿Ves? ¡Muy bien, muy bien! Ya decía yo, digo yo, esto es muy fácil de estar haciendo, como siempre. ¿Qué vas a hacer? ¡Va, no lo agobiéis, no lo agobiéis! ¿Puedes ayudarme? No sé qué podemos hacer desde aquí. ¡Anything! ¡Va, no lo agobiéis! 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 ¿Va, no lo agobiéis? ¡Va, no lo agobiéis! 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 Si Bien, ahora vamos solo Lee Lee Uff, que briega Bien, pues solo va Lee ahora Lee Vamos a por Clementine, vale Buah, tío Que mala pinta tiene esto Vamos a ver Vamos a ver como lo hacemos, tío Temos que llegar a The March Arts Va Va Up Bia ¡Waah! Que briega, nene Toma ¿Eso es un problema? Vale. ¿Vale? ¿Vale? ¿Pero si tu sigue así? ¿verdad? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Vale. No pasa nada, chica... ¡Vamos, vamos, vamos! Mierda, vale, vale, vale. Simplemente apuntado mal, ¿vale? Pero bueno, que esto... Vamos en plan killer del área, ¿vale? Ok, axilar, y hay otra, a lanzar. Y otro... ¡No, no, no! ¡Ahí no! ¡Oh, tío! ¿Cómo se están poniendo de carne los tíos? Los picharracos asquerosos estos. Venga, vamos a ver cómo pasamos aquí. Aquí están más concentrados y a ver lo que pasa. Vamos a subir. Esta siempre caerá primero, o sea, esta va a caer sí o sí. Aquí tenemos la moneta, ¿verdad? A ver, ¿verdad? ¡No! 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 Eso es... ¡Nada! Un poco de cinemática y demás. Esta muy interesante, tío. Nunca va a dar algo de un tío. Tengo ganas de ver... Este malo va a dar, ¿eh? Solo abrirme el palo, ¿viste? ¡No, madre! ¡Buah! Venga, este me ha matado a arte. Toma ahí. Ya. Muy bien. Vale, vamos a ver ahora... ¡Bajo! Vale, sangría. Bueno, ya tenemos un espectador. Vamos a ver. Un logro desbloqueado. La casa Marsh. Llegar hasta tu destino. Ok. Veinte puntillos para sacar. Qué misterioso es todo esto, ¿eh? Este hombre ahí. Vale, entras al hotel. No hay vigilancia. No hay nada. De momento, claro. Vamos a ver. Se escuchan los pasos. Vale, pues vamos a abrir. 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 No hay lugar. No hay lugar. Vamos a abrir. No hay lugar. Vamos a abrir. ¡Suscríbete al canal! ¡No te crees! ¿En serio? ¿No me crees? ¡Va adelante! ¡Escúchame! ¡No, no te toco! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué asco de tío! Nada más la cara que tiene, chungo ¿Qué es lo que quieres? ¿Sabes quién soy? No. No sé nada de ti. No. 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 Que es necesario y tal, que esto malo ha prestado. Ahí lo tienes. Tú eres un monstruo. Tú eres un muro y un perro. Y te voy a hurtar tan mal. ¡Lo siento! Lo escucho. Después de que escuché a Clementine en la radio y entendí a quiénes eran ustedes, yo vine por ti solo para la salvación. Pero más que escuché acerca de las cosas que hiciste y el peligro que ella estaba en. Nuestro plan cambió. Leed, escucha a mí. Necesito escuchar esto antes de lo que suceda. Yo puedo cuidar de ella. Podemos tener una familia. Yo creo que tú no sabes cuánto vieja ella es. Ella es ocho. Es malo. Ella es nueve. Pero... Su cumpleaños fue hace seis días. Bueno, ¿y cómo lo vas a ver? Yo sé cómo ser un papá, ¿sabes? Ella no estaría expuesto a lo que ha sido con ti. Eso no está sucediendo. Estás locada. Mantenerla con ti es locada. Déjame ir. No. No, no, no creo que así. Estás fuera. Esto se va a poner tenso. Y vamos a empezar a darle candela ya al tema. A ver qué opción me da. ¿Qué? ¿Qué? Leado también. Sí, sí, sí. Ah, sí. Meharía por ti deない niña. Aquí no hubiera sido tan malo, pero... ¡Ahora? Sí, ¿estás? Es prácticamente. No. Siempre que te veo así. Solo te asmido. Yo te asmido mucho, honey. Tu asmido mucho, Tex. Que puedo hacer aquí, que va a estar aquí, que va a estar aquí No es Lizzy, pero es hermosa No le afectaría a un volante Hey, cariño, creo que todo esto va a funcionar Me da coraje, tío Estoy muy feliz también Quiero que no hubieras tenido que llegar así mal, pero... Es algo mejor, ¿no? ¿No es? Yo estoy mal Me odio verte así Solo me extraño tu sonido, cariño Te extraño mucho, Tess Vas a gustar a Clementine, pero... No es Lizzy, pero es hermosa Parece que tiene una cabeza cortada y le está hablando Tío No No Toma Mátalo Mátalo o te mata Cuestión de supervivencia Muy bien Que tensión, joder Mátalo o te mata Mátalo o te mata Mátalo o te mata Qué bien Es muy bien Pauca ¿Qué? Todo está bien ahora. Necesitamos saber cómo salir de Savannah tan rápido como podemos. ¡Hey! ¿Tienes miedo? ¡Eso! ¡No te actuaste como eso! Lo sé. Ahora lo estoy. Está bien. ¿Cuál camino? Por ahí. ¡Jesús! No te vayas ahí. No, lo sé. Voy a ver si hay algo por aquí. A ver. ¿Qué hay aquí, tío? Por ahí. Ah, vale, vale. No te dejo otra opción, ¿no? Venga, vale. Vámonos. Me... No he terminado el juego, ¿de acuerdo? Pero me parece un juego increíble. Me está pareciendo increíble. ¡Dios! ¿Esto? ¿Es el hijo? ¡Ay, amigo! Se quedó sin balas. Se quedó sin balas. Ah, correcto. Vamos a ver. Ahí. ¡Vamos! ¡Oh, no! Sí, 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 sí. Si hueles como ellos... Bueno, pero Clementine está aprendiendo una cosa de sencilla. A sobrevivir. No hay... 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 Vale. Clementine no olvidará esto tampoco. Bueno, vamos a darle un poquito más... Pobrecilla, pobrecilla. Quiero ser seguro. Ahí. Eso debería hacerlo. Espero que así. Y estás perdiendo esto. Yo pensaba que estés perdido. Yo pensaba que estés perdido. Gracias. Quédate cerca de mí. Ande muy lentamente. No se ve alrededor. Y no te paniques. Uh-huh. Yo quedaré seguro. Nice. Tinta de monkey. Vale otro logro de 20 puntos que hay en la bolsa. Confrontaste a un desconocido. Ok. Wow. Vamos a ver. What? Vale. No. Sorry. I don't speak English. I am from Spain. My English is very poor. Sorry. Vale. Vamos a ver. No. No. Cuidado. Cuidado. Despacito. Ok. Gracias. Oh, no me jodas. Que va a ser la madre. No me jodas. No me jodas. Oh, mierda. 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 Joder. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Otro nuevo logro? Quédate cerca de mí. Lee, wake up. Por favor, no seas muerto. Por favor, no. Lee. Estaba tan miedo. Pensaba que me dejaste. No, no, no me jodas. Es una primera temporada. Sí. Es una cosa buena. Lee, son muertos. En realidad son. No sabes. Eran sus padres, tío. Están seguros aquí. Nos cerró. En esa puerta. ¡No puedo! ¡Hazlo! Solo estaba abierto cuando lo encontré. Lo cerró para mantenernos seguros. Espérate, tres. Uno, dos, tres. ¿No se puede? No. ¿Ves? Ok. Clementine. Oh. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no, no. No, no. No, 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 no. Sí, Clem, es. Va a estar bien. Estás bien. Solo tenemos que pensar y trabajar juntos. Ok. No, no, no. No, no. No, no. 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 Creo que hay un camino ahí. Bueno, hay un asqueroso ahí. Bien. Vamos. Podría ser un poco lento. Sí. Lo siento por mi inglés. Es muy malo. Bien. 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 ¿Le dieron? Sí. También pensaba ayudarles a traerla como te añadir. Bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No con tu mano, mujer. Vamos a buscar algo... Oh, 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 oh. Oh, vale. Vamos a darle, a ver lo que pasa Vale, vale No seas fiel, no seas fiel Es más inteligente Sí, es más inteligente que todos El camino está por ahí, Clem No sé Vale, vamos a ver Silla Vale Ok Open Ok It's not bad easy It's bad easy It's bad easy It's bad easy Probably to that door And everything you'll need Okay Get them Okay Me Ah Ah No, 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 no. You have to handcuff the walker. You can kill it easy then. I don't know me. Puedes hacerlo. Just be careful. Move around the side and jump away if he gets close. Puedes hacerlo. Buah. Vamos a ver. Puto bicho. Fucking zombie. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Es bastante, David. Qué bueno. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué debería obtener primero? La pistola. La pipa. Puedes el arma, Clip. Siempre el arma. Llegué. 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 Venga, venga, venga. Oh, Dios. Venga, coge eso. Venga, coño. Vamos. 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 Buena. Madre mía. Buah. ¡Lo hice! ¡Lo lo conseguí! ¡Bien, bien! ¡Bien! Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Tu español es muy bien. Mi nombre es José. Hey. Pleased to meet you. It's my turn, honey. If I do, it won't be good. No, you can't. You can't do that. Trust me, Clint. I don't want to. I'm trying. I'm trying. My parents. It's so horrible. I can imagine. And now, you? Please. Please don't be one of them. Please don't become a walker. There's only one thing you can do. You know that. I don't know if I can. No. You have to shoot me, honey. No. No. It's okay. My. It's okay. It's okay. It's okay. Megan, first days we met. Do you remember? Yeah, I do. Dios mío. No lo conocen, Krista. Están fuera de la ciudad, por el tren. ¿Recuerdas cómo llegar allí? Sí. Muy bien. Y, Clem... Ah, qué bueno. Lo corté mismo. Muy bien. Y también... ¿Qué? ¿Qué es? No, no te preocupes. Bien. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Oh, joder. Puff. 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 Muy bien Buah Buah Vale, un logro desbloqueado lo que queda Son 25 completas El episodio 5 sin tiempo que perder 25 puntillas Bueno, pues una vez terminado este juego De acuerdo Sale la estadística De lo que hemos hecho Lo que hemos dejado de hacer, vale Ayudaste a salvar su vida A mi me parece Una maravilla De juego Tengo la segunda parte La jugaré, de acuerdo No ahora mismo, de acuerdo Pero la jugaré porque me parece Una, vamos a mi Me ha dejado flipado Hay que decir que Sí, sí, voy a jugar Voy a jugar la segunda parte La segunda La segunda La segunda El próximo episodio El próximo episodio The next days Y bueno Pues el siguiente capítulo Pues lo jugaré No sé cuándo Pero Queda El capítulo de Los 400 días juntos A ver de qué va eso, vale Muchas gracias Bye Thank you For my For view My gameplay Take us Y hasta la próxima Adiós 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 Bye Bye Thank you Bye Bye